Cuba Información El canal CNN en español pretendía realizar un debate sobre Cuba entre Edmundo García, defensor de la revolución, y Orlando Gutiérrez Boronat, representante de la ultraderecha anticastrista, ambos cubanos y residentes en Miami. Pero este último rechazó participar en el cara a cara. CNN decidió entonces entrevistar a ambos en programas separados. La entrevista a Edmundo García, algo excepcional en un medio que en rara ocasión da espacio a posturas cercanas a la revolución, rompió los moldes previstos por la CNN. Antes incluso de la primera pregunta, el entrevistado aprovechó el saludo inicial para informar a la audiencia sobre lo que el presentador había pasado por alto, el cambio de formato del programa debido a la retirada del debate de su adversario político. Muy buenas noches Edmundo. Buenas noches a ti José Manuel, muchas gracias por la invitación. Antes que me formules una pregunta, quiero nada más decir que yo debía estar el lunes pasado en este programa, invitado por ti por la producción, pero mi supuesto contrincante, Orlando Gutiérrez Boronat, no se sintió seguro para hacer un debate conmigo, y bueno, estuvo el sol, y ustedes ahora me han pedido que venga yo, así que estoy, pero estaba dispuesto el lunes al debate, y además lo deseaba. El presentador asumió entonces el papel del contertulio ausente y repitió en cada pregunta los habituales tópicos contra la Revolución Cubana. He visto que es muy difícil, y lo he visto en persona, he visto que es muy difícil disentir, tener una voz disidente en Cuba, porque de alguna manera la opinión distinta está criminalizada. Una de las acusaciones en forma de pregunta fue que el gobierno de la isla no accede a responder a la prensa internacional. Ya sabes que desde el oficialismo de la isla es bastante renuente hablar con la prensa independiente. El gobierno cubano no habla con la prensa, es muy difícil tener una reacción oficial, de hecho el buró nuestro en La Habana cada vez que intenta tener una reacción oficial sobre temas políticos, sobre temas que incluyan la disidencia, no es proclive hablar con nosotros ni con otra prensa internacional. La respuesta de Edmundo García fue sumamente aclaratoria. Yo creo que el gobierno cubano ha dicho siempre lo suyo, como dice Silvio Rodríguez, a tiempo y sonriente. Pero yo no te puedo engañar, ni puedo venir aquí a engañarme yo mismo. ¿Qué papel ha jugado la llamada prensa internacional y los medios acreditados, incluyendo CNN, dentro de la política del cambio de gobierno que los Estados Unidos tratan de imponer en Cuba? Bueno, ha servido para la fabricación mediática de falsos líderes y de personas que realmente no tipifican ni representan dentro de la sociedad cubana a ningún sector, ni siquiera en números decimales pequeños, en fracciones decimales. O sea, ¿a quién ha convertido a Giovanni Sánchez en una persona relevante? Bueno, la CNN, los premios que le dan a través de USAID, el grupo Prisa, realmente es una declaración de guerra fría, lo que hacen los medios internacionales con respecto a la política cubana, la política cubana simplemente no le hace el juego a la bubería y a la subversión, da la respuesta, creo yo, el día y el momento y la hora que lo entiende, y esa es la razón por la cual tal vez ustedes nos reciben más atención, por falta de profesionalidad, muchas veces falta de ética, por tergiversación. No estaría mal recordar al periodista de CNN cómo su propio canal rechazaba hace unos meses responder a las preguntas de una periodista cubana. Luego insistimos para obtener entrevista con Willy Lora, director de noticias de CNN en español, pero tampoco fue posible. Edmundo García, censurado en los grandes canales de Miami y amenazado de muerte incluso en su programa radial, dio contundente respuesta a todos los estereotipos informativos sobre Cuba esgrimidos por el presentador. Por ejemplo, la supuesta falta de libertad de prensa. Y eso que tú acabas de decir que en Cuba se criminaliza el pensamiento, que no hay espacios alternativos para disentir, eso es falso. Dentro de la propia revolución hay grandes espacios para disentir, se ven esas posiciones diferentes, la gente dice lo que le da la ganadora. Ahora, si tú me preguntas por qué la revolución y sus medios estatales no le dan espacio a quienes funcionan a partir de una agenda, una agenda dictada por una potencia extranjera como Estados Unidos, financiados por Estados Unidos, con las pruebas de partidas de dinero de USAID para pagarle. Y dicho por los propios embajadores americanos, ningún país que respete su soberanía y su derecho a la no injerencia en los asuntos internos le va a dar espacio público a esas personas. El canal trató entonces de manipular al entrevistado intercalando un fragmento de las recientes declaraciones a CNN del actual presidente de Uruguay, José Mujica, presentadas como una condena a la revolución cubana. No tenga duda que yo hace 40, 50 años también pensaba en el partido único y en, como teoría, en la dictadura del proletariado. Bueno, escuchábamos al presidente de Uruguay, José Mujica, que hace pocos días atrás le decía a mi compañero Ismael Cala en Montevideo que no justificaba ninguna dictadura ni las del proletariado. ¿Para ti Cuba es una dictadura, Edmundo? Cuba es una revolución, pero Cuba, además de ser una revolución, Cuba, esa palabra dictadura es un cliché de los medios de comunicación, sobre todo los más establecidos, los más reales. Pero no solo los medios, déjame interrumpirte un segundo, pero lo ha dicho el presidente de Uruguay. Habría que recordar al periodista de CNN las palabras explícitas del mandatario uruguayo en un acto político en Santiago de Cuba el pasado 26 de julio. Esta revolución que fundamentalmente ha sido la revolución de la dignidad, de la autoestima para los latinoamericanos. Nos sembró de sueños, nos llenamos de quijote. El autor de la entrevista a Mujica fue Ismael Cala, periodista cubano que forma parte de un extenso plantel de profesionales de origen cubano integrado recientemente en el canal. La gerente general Cintia Hudson, el vicepresidente de programación Eduardo Suárez, el presentador de noticias Camilo Egaña o la conductora María Elvira Salazar, entre otros. Algunos estudiosos en la ciudad de Miami han llamado a ese proceso como la cubanización de CNN en España. Cubanización no de Cuba, cubanización de Miami. Esta incorporación de rostros de origen cubano responde a una estrategia de acercamiento del canal al público de Miami, en su mayoría permeable a los mensajes contra la revolución. En los últimos años, CNN en español se ha ido convirtiendo en altavoz de propaganda y medio de legitimación de la llamada disidencia cubana, construida y financiada desde el gobierno de Washington, algo que aclaraba a la perfección Edmundo García. Fíjate, no es opinión mía ni del gobierno cubano. Los propios embajadores de Estados Unidos en su correspondencia secreta con el Departamento de Estado han dicho, tanto el señor Colfield como los anteriores jefes de misión de Estados Unidos en Cuba han dicho, estas personas ni tienen seguidores ni arrastran pueblos ni van a provocar cambios, les interesa nuestro dinero y los regalitos que les hacemos a fin de año. CNN además da espacio reiterado a connotados terroristas de origen cubano como Luis Posada Carriles, entrevistado en los últimos meses hasta en dos ocasiones o Carlos Alberto Montaner quien dispone incluso de una columna televisiva de opinión sobre temas internacionales. Carlos Alberto Montaner fue arrestado aquí en La Habana en el 60 cuando se dedicaba a poner bombas en los cines en las tiendas era una gente CIA ya con 19 años Es una cosa de contrainsurgencia CNN ha entrado en la guerra sucia disfrazada de buena dama como se dice con otro maquillaje pero el papel es tan fuerte y duro como en el mejor de los casos Parece que en la reciente entrevista a Edmundo García periodista cubano de izquierdas residente en Estados Unidos la CNN no calculó bien no contó con su magistral manejo del formato y los tiempos televisivos que le permitieron convertir el espacio marginal ofrecido por un gran medio a las opiniones favorables a la revolución cubana en un concentrado informativo de altísima densidad política